A tu hermano no le va a pasar nada, déjalo ir. Tu hermano corre más peligro estando aquí en México que en Houston. No le va a pasar nada. A mí me importa un bledo que sea tu suegro, tu padrazo, tu tío, tu hermano. ¿Te acostaste con él? ¿Eso qué te importa? ¿Estás celucitado? Por favor, no seas ridícula. ¿Que no te das cuenta de que acabas de arruinar mi vida? Estaba a punto de lograr su perdón. ¡Qué conmovedor! ¡Eres una zorra! ¡Tú no sabes lo que es una zorra! Yo me largo de aquí. Tú no te vas a ningún lado. Y no puedes escaparlos. Como si el amor fuera tu peor enemigo. Sin embargo, nunca me he sentido tan segura. como en sus brazos. Se me había olvidado a qué sabían las despedidas. ¿Cómo llegó a ti? Digamos, para que me dieras respuestas y no preguntas. Yo sé que es una locura todo esto que me cuentan. Yo sé que existe una explicación muy lógica en por qué nunca te hieren las balas. Yo sé que sí. Yo sé que tú me puedes explicar en por qué. porque nunca te pasa nada. Dime que no. Dime que no. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Gracias.